Hola a todos, soy Ginny Ginny, ya está mi madre Hola Y esto es yo, que es mi zorro dentro Golden Wind ¿Golden Wind? Sí Y ahora, mira, llega el último episodio y ya se me vuelve a olvidar Episodio número 38 Que nos quedan ya dos episodios para terminar ¡Bien! ¿Sabes? Es que estoy viendo y ya no terminan ya ¿Sabes? O sea, y lo que ha pasado hasta ahora ¡Molaba! Sí Te va a caer ¿Sabes qué? Mira, no voy a hacer ni un resumen de lo anterior Ah, vale Vamos a ver el capítulo Vale, vale Y ya está Vale Ah, vaya ¿Cómo? Chicos, chicos, escuchadme ¿Qué te pasa? Deja de ser tan ruido, hombre ¿Qué te pasa ya? Anoche me puse a pensar algo Si tuvieses que comer carne humana, ¿sabría bien o mal? No hables de eso ahora, amistad ¿Por qué sacas el tema justo ahora? Vete, tío, come solo Te van hasta los pájaros Aquí nos habíamos quedado No irás a ningún lugar Especialmente jamás alcanzarás la verdad Maldito mocoso Maldito mocoso Maldito mocoso Maldito mocoso Opening Maldito mocoso Maldito mocoso No te sirvas a pose de algo Bueno Ya todavía quedan Y esto, esto, esta parte de Yorno Es el mejor Yorno de todos Mira, y vea qué cara, por favor Qué malo Está enfadado Yes Gold Experience Requiem Ya ha acabado la pelea final, ¿eh? Ah, ya ha terminado Ya ha terminado Lo ha logrado, por fin Tu Gold Experience evolucionó Gracias a la flecha Tu, mira Aunque no pude ver ni entender bien lo que hizo Por fin lo has vencido Pero, un momento ¿No ha salido flotando? ¿Dónde está? ¿Dónde está su cadáver? Maldición ¿Dónde está? ¡Búscalo, Yorno! ¿Dónde está? En el bote Aún Sigo con vida De alguna manera Pero ¿Qué ha sido eso? Mi premolición Me mostró mi victoria Pero ¿Qué diablos hizo ese Requiem? Tengo que huir Hacia las alcantarillas Aún soy capaz de eso Lo he logrado ¿He tenido buena suerte? ¡Maldita imbécil! ¡No dejaré que me robes mi valioso abrigo! Ni en tus sueños ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¿Vas a pelear? No te metas conmigo Drogatita No me echaría atrás ¡Ataca cuando quieras, desgraciado! ¡No! ¿Qué? ¡Ven, Atácame! ¡No puede ser! ¡No puedo levantarme! que alguien nunca lo tendrá no puedo ir no en un lugar así yo soy viagolo alguien como él esta parte es mi favor donde estoy que hago durmiendo en una cama he caído al río y cuando me metí a las alcantarillas veamos hoy estamos a 25 11.20 de la mañana archivo número 68 yo a la doctora Mónica Yulterro realizaré la autopsia tengo ante mí un adulto de entre 30 y 40 años identidad desconocida su piel indica que han pasado de 48 a 54 horas desde su muerte comenzaré a determinar la causa de la muerte oye mujer ¿de qué estás hablando? aunque el cadáver estaba cerca del río ¿dónde estoy? ¿qué hago aquí? oye mujer no puedo moverme mis dedos mi cuerpo ¿qué está? oye mujer ¿me escuchas? ¿quién eres? ¿qué haces? ¿por qué mi cuerpo no se mueve? ¿y este dolor que siento? murió por una puñalada que alcanzó su hígado como no hay signos de titubeo se descarta el suicidio abriré su abdomen y revisaré el resto por si acaso joder su hígado parece saludable tiene buen color joder su hígado parece saludable tiene buen color ¿qué hora es? ¿dónde estoy? estaba en el río tíber en Roma luego esa sensación ese dolor inconcebible que sentía en la sala de autopsias no pudo ser un sueño señor miradme a usted está bien ¿qué hacen corvado? ¿se siente mal? ¿qué hace? oye ven ¿qué diablos es esto? es muy extraño no puedo morir de una forma tan estúpida ¿acaso esto es? es obra de Gold Experience Requiem hay que encontrarle aún siento que está con vida debo verlo para quedarme tranquila no no hace falta buscarlo todo ha terminado ¿tú lo sabes? no pude ver claramente el poder de Requiem pero tengo la certeza en el corazón él no volverá a ir a ningún lugar nunca alcanzará la realidad ni su muerte llegará a hacerse realidad es decir va a estar muriendo toda la eternidad una y otra vez ¿qué haces agachado? ¿le duele en el estómago? no me jodas por toda la eternidad pero sigue vivo su final es no tener un final hostias ese es el poder de Gold Experience Requiem joder qué putada ¿cuántas veces he de morir? ¿cuándo será el próximo ataque? ¿y por dónde? aléjate hola niño es una psicópata aléjate no vengas no 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 te me acercas así que lo hemos logrado así que lo hemos logrado ¿significa que hemos ganado? sí tenemos que ir pronto al coliseo aunque Bucharati haya recuperado su alma su cuerpo está lastimado debe estar en el coliseo preguntándose qué ha pasado con nosotros sí que no saben que ha muerto Giorno vamos hay que ir al coliseo eh curemos a Bucharati y volvamos a casa sí vamos ya voy Giorno así está bien no te preocupes lo que hemos conseguido es una completa victoria es el destino de un esclavo durmiente y nos hemos librado de sus cadenas esa es nuestra victoria y ya está y los otros dos lo dicen ni mu ¿sabes? es como joder díle déjale a la rancha que diga hasta luego o algo coño pues no escuchadme analizar bien en lo que estás comiendo es lo que determina si tienes una vida feliz o no por eso creo que es importante pues bien existen los carnívoros ¿no? como leones gatos y buitres claro carnívoros que comen carne ah vale pero no encuentras carne de carnívoros en los restaurantes claro que no encuentras carne de gato carne de buitre o carne de de tigre ni nada de eso no lo encuentras ¿por qué? porque su carne huele demasiado fuerte es asquerosa escuchad comer gatos es asqueroso ¿entendéis por donde voy? no me comería un gato ni un cambio me lo ofrecía un cocinero experto por otro lado ¿conocéis el pez llamado ayu? los ayus no comen bichos solo se alimentan de algas son herbívoros las entrañas de los pescados se suelen descartar pero las de los ayus se comen porque no son carnívoros con esto en mente toda la carne que nos gusta viene de los herbívoros y yo no me había dado cuenta hasta que lo he dicho mixta vacas cerdos y gallinas cuanto mejor comen mejor saben en conclusión la carne no muana sabe feo porque comemos carne que bien ¿os parece? ¿qué os parece mi observación? pues si es bastante convincente y es que es verdad es verdad toda la carne que comemos es carne de herbívoros herbívoros no comemos carne de carnívoros así que por lo tanto tienes razón la carne humana tiene que saber asquerosa porque somos carnívoros y ahora viene la punta de naranja que me hace que me hizo mucha carne eso que suelen decir en las novelas de que la carne humana sabe bien son puras patrañas oye pero yo como más fruta y verdura que carne pues puede que estés sabroso naranja no incita sus estupideces bucharate y llegas tarde conocéis a Luca del ojo lloroso del aeropuerto ¿te acuerdas del Luca del ojo lloroso del aeropuerto? sí ¿sí? ¿en serio? sí coño ¿quién es? pues el que le lloraba al ojo hostia ¿se acuerda? acaban de encontrar su cadáver el capo polpo me ordenó investigarlo ya sabéis dónde estamos ubicados ¿no? sí, sí justo antes de empezar el anime antes de empezar todo sí detestaba ese tío merecía morir seguro siempre se metía con los débiles y vendía drogas a los niños seguramente se golpeó la cabeza mientras estaba drogando narancha por mucho que pienses esas cosas no se dicen en voz alta menos en este mundo ¿quieres que averigüe un poco? algún día serás capo no deberías perder el tiempo ni mi edades no, me encargaré yo por cierto fugo ah, sí ha venido a verte te ha estado esperando toda la mañana ¿qué dices? es un civil que tiene una floristería en la plaza Monsanto ya lo he investigado es un caballero normal y respetable ¿su abuela? ¿qué pasa ahora? ¿de cuándo tiene la abuela esto? pero perdí a su única hija hace seis meses el florista señor Bucharate como puede ver mis piernas no están del todo bien y vine sin mi esposa que siempre suele acompañarme le he pido disculpas por haber venido solo ¿paga sus impuestos? anda lo que le veo ¿cómo dice? ¿siempre paga sus impuestos al país de forma honrada y a tiempo? soy hacienda no se lo he dicho soy solo de falta de dinero por supuesto que sí no sé de qué ha venido a hablarme pero un civil como usted no debería estar aquí si es un contribuyente responsable debería hablar con la policía u otra entidad de la ley en cuanto comience a negociar conmigo le hará a la organización un favor mucho mayor del que imagina ¿qué estará en duda? yo como todos en este país trabajo por mi familia confío en la ley y crié a mi hija con los debidos modales era mi única hija cumplió los 17 en septiembre disculpe el atrevimiento pero quisiera que el resto de la conversación fuera privada si quiere seguir conversando déjeme decirle que ellos confían tanto en mí como yo en ellos si me pide que interrumpa su comida para que salgan tendré que negarme sucedió hace unos meses mi esposa me contó que nuestra hija tenía un novio supe que era un joven escultor emergente no me pareció mal pero a pesar de que era mayor que mi hija nunca vino a presentarse con nosotros sus padres eso me disgusto y poco después desde la azotea de su apartamento mi hija saltó al patio sosteniendo una escultura en roca que él hizo siento haber perdido la compostura porque duelen tanto estas lágrimas mi hija era mi única esperanza resplandecía con belleza y juventud quiero que venga mi hija quiero que ese hombre pague un momento dice que fue un asesinato intenta decir que su novio la empujó de la azotea los asesinatos en esta ciudad casi siempre llegan a mis oídos que no escapo pero vamos la policía se negó a investigarlo y lo clasificó como un suicidio hasta mi abogado hasta mi abogado pero hay algo que mi familia tiene claro mi hija jamás se suicidaría mi esposo mi esposa y yo lo podemos decir con toda certeza se lo ruego le pido un arreglo de cuentas ajuste de cuentas haga que experimente y estas mismas lágrimas de desesperación la vida está llena de dificultades lamentablemente no puedo aceptar insinúa que somos asesinos que linchamos a cualquiera se ha confundido con las cuadras de cutionis ¿sabes? jiji todos en la ciudad dependen de usted solo pido un justo castigo ¿justo castigo? florista hace poco me pidió hablar en privado es porque sabía lo peligrosa que sería esta conversación ¿no? sin embargo sus palabras sobre la certeza que tenía su familia no puedo tomarlas a la lejera que ninguna gente de la ley se haya conmovido con sus palabras estos últimos seis meses me parece algo absurdo como mínimo intentaré hablar con el novio solo aceptaré el pago en cuanto descubra que es culpable y aquí tenemos al Capone señor Bucarate ¿está? quiero encargarte el caso a ti que eres muy listo está bien ahí pone mala suerte ¿qué diablos? es esta piedra mala suerte ponía y va y la toca mátame mister procura devolver eso al pedestal ¿esta roca la he tirado sin darme cuenta? ¿siempre ha estado aquí? ten más cuidado al levantarte para no golpear nada con la silla mister Bucarate dice que podemos llevarte medio camino ah vale mister aquí tienes la dirección del departamento apartamento y una foto del novio encuéntralo y hazle hablar puedes ponerte violento si hace falta consigue una confesión ¿tienes una grabadora? sí pero ¿hasta dónde puedo llegar? esto me encanta digo si de verdad es un asesino y mató y mató a la chica no somos asesinos arruina sus piernas por 4 o 5 años y déjale el resto a la ley rompen las piernas eso saciará las saciará la espécie de venganza el florista pero me encanta la parsimonia con la que le dicen rompen las piernas así como para 4 o 5 años y ya está es lo típico de Italia sí ya ves que me hace buta que lo dice tan pancho en plan rompen las piernas y ya que se encarga la policía es como pero no que no es muy normal eso oye ¿a dónde vas? súbete al coche te dejaré atrás están ahí currando mixta ¿te llevo o no? ¿estás meando? no y ya voy espérame ¿qué te pasa mixta? hay algo que me inquieta de la historia del florista me encantan las poses de vista cuando su hija saltó de la azotea estaba sosteniendo un tipo de roca ¿no? lo que ha dicho el otro ¿dijo qué tipo de roca era? ¿la roca? me refiero a su forma ¿cómo era de grande? lo vio el escultor ¿no? dijo que parecía extraña pero como parece como es una roca extraña ¿cómo parece? solo dijo que lucía extraña es que no me gusta nada de ese verbo ¿a dónde quieres llegar mixta? ¿eh? pero si eso otra piedra para un poco fumo detén el coche ¿por qué? que pares él ¿para qué quieres que me pare? nada olvídalo que se cree que está flipando me estoy imaginando cosas no es nada ¿estás bien? ¿cuánto vino has bebido? oye que no estoy borracho lo siento ¿vale? he hablado de más siento las molestias ¿por qué son las letras? porque no hay ending este es el edificio ¿no? déjame aquí no tiene remedio ¿estará bien que mixta se encargue solo? ¿voy con él? no lo acompañaré yo acabo de recordar el rumor de que se reúnen usuarios de stand en la ciudad te encargo lo de Luca del ojo lloroso de acuerdo ¿no te suena algo raro ahí? como que te encargo a Luca a Fugo ¿quién se encuentra con Yorno? con Yorno Pucharati que es el que le va y le chupa la cara lo primero que hace es ahí en plan ¿cómo? su departamento o sea su apartamento está en el séptimo y arriba está la azotea se llamaba Scolipi vaya nombre ya ves como todos el patio interior ahí es donde la hija del florista otro pedrolo este pedrolo es especial dispara al pedrolo es un stand hay un usuario de stand involucrado en el incidente ¿y qué demonios es esa roca? vaya vaya Bucharati ¿cómo? episodio 39 esclavos durmientes Bucharati la piedra tiene la forma de Bucharati sí ya está ¿cómo puede ser? ¿no te resulta no sé un poco extraño este capítulo? sí en plan que estábamos en el final del anime y de repente nos meten en este capítulo así en plan ¿eh? sí es que eso es un poco raro ¿no? es como parece da la sensación como que como que no hubiera pasado nada de lo que ha salido ¿verdad? es algo muy raro es como ¿pero ¿y dónde estábamos? ¿qué ha pasado? como si alguien hubiera pensado bueno otra vez a sí es un flashback que para mí está muy mal ubicado pero muy mal ubicado o te haces roba o lo pones antes tío pero no en la batalla final después de la batalla final que resulta que ya ha terminado ¿sabes? yo aquí esperando digo a ver como si sale algo más ¿no? del bozo pero ya ha terminado no falta un episodio ¿eh? falta uno pero estoy flipando ¿estás flipando? pues ya verás ¿qué es lo que esperas que vaya a pasar en el último capítulo? yo que sé porque se vaya a cada uno a un sitio a uno a su casa ¿no? a dos por algo ¿no? hombre pero algo no esperas nada en concreto que hablen de ellos o algo que digan ¿qué pasa con ellos? no esperas eso por lo menos sí claro que digan qué es lo que ha sucedido qué hace el tris dónde va el tris porque yo que sé cosas cosas ¿verdad? claro algo de eso bien lo más lógico ¿verdad? sí bien pues nos vemos en el episodio 39 de Yayo adiós no esperas no esperas ¡Gracias!